Artigas, 13 de noviembre del 2020. Estos son los títulos que compartiremos en esta jornada. Más casos positivos de coronavirus en el departamento. Hospital de Bella Unión con nuevas disposiciones por el COVID-19. Recortes presupuestales frustran carrera terciaria para Artigas. La directora general de ACE visita la ciudad de Bella Unión. Habrán cambios en tránsito en el próximo gobierno departamental. Peligra la realización del carnaval de Artigas. Presidente de Codicen, de ANEP, visita la ciudad de Bella Unión. Hoy proclaman a las nuevas autoridades departamentales en el auditorio municipal. Amenazaron de muerte al dirigente del fútbol infantil. En otro orden. Peligra la continuidad del fútbol infantil. Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3. Información para vos y para todos. Ya comenzamos con el desarrollo de las noticias en esta jornada de viernes 13 de noviembre. Ya con nuevos casos positivos de coronavirus en la zona oeste del departamento de Artigas. Efectivamente, desde la tarde de ayer se suma un nuevo caso positivo en Bella Unión, del área de la salud. No salió ayer en el informe SINAI porque la recepción de datos para ser procesado por el SINAI es hasta la hora 16. Por lo tanto, los casos que surgen positivos posteriores ahora quedan para el día siguiente. Es decir, aparecerá en el día de hoy. Es todo independiente que en el transcurso de la jornada hasta la hora 16 o antes de la hora 16 pudiera surgir. Porque esto es muy dinámico, ¿verdad? Tenemos en estos momentos cinco casos positivos allí en Bella Unión y uno en Artigas. Es decir, el departamento de Artigas tiene seis casos positivos. También cabe destacar que hace minutos, dos o tres minutos antes de esta nota, recibimos la actualización del Comité de Crisis de la Ciudad de Cuaraí. Donde hay 14 personas en aislamiento domiciliario, es internación domiciliaria. Y tres casos activos en internación hospitalaria. Es decir, hay 17 casos en la ciudad de Cuaraí. También datos de ayer, no actualizados hasta el momento, 14 casos en Barrado, Cuaraí. ¿Cómo se viene complicando el tema? Cuando en un momento por ahí la gente pensó que se estaba, que había pasado, bueno, hay rebrotes por todos lados. Bueno, nosotros más de una vez hemos estado en cada entrevista que ustedes y otros colegas nos han hecho, remarcando las medidas de no bajar los brazos, de usar el tapabocas, la higiene, el distanciamiento físico. Lo estuvimos remarcando siempre. Y bueno, esto acá, si bien hay una parte que es afectada, que es la sobrecarga que tienen los prestadores de salud, las personas que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, en el rastreo de contactos, en el número de casos. Acá, la única medida es el trabajo social. Es decir, la concientización social del distanciamiento, no aglomeraciones, no estar en lugares cerrados. Las medidas siguen las mismas. Es decir, el impacto de la acción humana tiene el impacto en la parte de la asistencia y en la parte de salud. Por supuesto que tiene impacto en lo económico, en lo laboral, en todo lo demás. Pero, digamos, el virus está. No lo podemos erradicar porque no existe la medicación o la vacuna para controlarlo, para minimizar ese riesgo de contaminación, digamos, de inmunizar a la población. La única manera es el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, en no estar en lugares cerrados. El comportamiento humano es el que va a bajar el índice de propagación del virus. Seguimos desarrollando más noticias aquí en Info 3. El Hospital de Bella Unión toma nuevas acciones ante los brotes de COVID-19 en la zona oeste del departamento. Acá está el equipo de gestión de ACE del Hospital de Bella Unión. La región y hoy nos acompaña el adjunto de la red de atención primaria de ACE también. Es así, estuvimos articulando. Como ustedes saben, estamos ante un brote intrahospitalario. En el momento hoy, el departamento de Artigas tiene seis casos activos, como ya es de público conocimiento. Cinco de los cuales corresponden a Bella Unión, dos pacientes hospitalizados y tres personal de salud. Basados en la situación epidemiológica que estamos atravesando, hemos implementado algunas medidas. Esto en comunicación con el departamento de infectología, el doctor Mario Torales, de ACE Central. Y bueno, dado esta situación que vamos a ir evaluando en forma dinámica y resituándonos, hemos implementado en el día de hoy algunas medidas y exhortamos a la población a que colabore para su cumplimiento. Como ustedes verán, hay una única puerta de acceso. Las cirugías que se están realizando hoy son las urgentes. Se suspendieron las cirugías de coordinación, al igual que los estudios. Las visitas están prohibidas. Los acompañantes están permitidos únicamente con orden médica. Se conformó además un comité de crisis para tratar de fortalecer los protocolos que ya se han venido trabajando en oportunidades anteriores. Ya hemos tenido un brote no hospitalario, comunitario en aquel momento, intrafamiliar, pero ya se han venido trabajando, trabajando, como tú dijiste muy bien, en articulación con Ministerio de Salud Pública que también estuvo involucrado. Entonces, la idea es, bueno, involucrar a más gente. Se convocó en el día de hoy a los jefes de los servicios de medicina, de cirugía, de ginecología y a las licenciadas en enfermería, nurses de estos servicios para que sean multiplicadores, para que se efectúe una evaluación del conocimiento de los protocolos y de seguimiento de los protocolos ya trabajados anteriormente, como lo dije. Continuamos desarrollando noticias aquí en Info 3. El diputado por Artigas confirmó que quedó suspendida la carrera terciaria de UTEC para el departamento por falta de presupuesto. Sí, estuve en Montevideo aprovechando que estábamos en sesión, hablé con algunos senadores, ya que la Comisión de Presupuestos está reunida del Senado, donde planteé a ver cuándo concurría la UTEC para ver si en el Senado lográbamos que una carrera universitaria tuviera para Artigas. Lamentamos profundamente que le preguntamos al consejero, dijo que está dentro del plan estratégico de UTEC, pero con los recortes que le hace el Gobierno Nacional no va a poder funcionar. O sea que para el año 2021 no vamos a tener una carrera universitaria que estaba prevista en el plan quinquenal DUTEC. Y también recibimos a la NEP para ver qué obras había. Ya hemos avisado que no hay ninguna obra nueva para este quinquenio de escuelas, liceo, UTU, pero sí lo que nos reafirmó Robert Silva es que hay una escuela que va a ser de tiempo completo, aquí posiblemente en la ciudad de Artigas, que se está estudiando y que posiblemente abarque la zona del Cerro Ejido, Cerro San Eugenio, Cerro Mirador, que está proyectada desde el año 2017. Por cuestiones presupuestales no se pudo ejecutar. Esa puede ser una opción o hay otras posibilidades, pero el rubro es una escuela que se va a ver dónde se va a hacer de tiempo completo. Yo siendo edil concurrí al predio allá en Cerro San Eugenio, donde allí vimos que el predio estaba en condiciones, había que habilitar por parte de la Comisión de Tierras, que pasaba la Intendencia, y que así a partir de ahí la NEP iría a construir una escuela tan necesaria. Bueno, nosotros hicimos las gestiones, a ver si se va a hacer ahí la escuela, que hablo yo, que viene desde la administración anterior, de 2017, está en el planillado y posiblemente se hagan esas escuelas. O el rumbo que se dé a una nueva escuela en otro punto del departamento de Artigas, que vamos a ver cuál va a ser porque lo decide la NEP. ¿Preocupa el poco presupuesto para el departamento? El presupuesto para el departamento es que no hay ninguna obra nueva en el quinquenio. Las obras que están en infraestructura, en inversión, en educación, todas esas obras vienen del presupuesto anterior. O sea, no del presupuesto anterior, perdón. De la gestión anterior que se daba como para continuidad en este presupuesto. ¿Preocupa? Sí, porque le va a quitar oportunidades a mucha gente. El departamento ha crecido, se le va a dar más oportunidades en educación y infraestructura a toda la población y eso no va a ser reflejado en el departamento. No se va a ser reflejado en el presupuesto y también hemos concurrido en reiteradas ocasiones a reunirnos con autoridades para ver lo que pasaba. Hoy el presupuesto lo que manda es que en Artigas no va a haber nada nuevo en el quinquenio. Tenemos más noticias a continuación. La directora general de ACE visita la ciudad de Bella Unión. Habrían cambios en tránsito en el próximo gobierno departamental. Peligra la realización del carnaval de Artigas. Peligra la realización del carnaval de Artigas. Hacemos una pausa y en minutos regresamos.